¿Quién era Joy Boy? Una pregunta que muchos se hacen, ya que en los últimos capítulos hemos vuelto a haber mencionado el nombre de Joy Boy. Este personaje ha sido un misterio a lo largo de la serie desde que fue presentado hace casi 400 capítulos. La información que tenemos sobre él es muy limitada y la pregunta sobre quién era Joy Boy aumenta en misterio cada vez que el personaje vuelve a ser mencionado. El día de hoy vamos a hablar sobre quién o qué creo que es Joy Boy y cuál será probablemente la promesa que éste le hizo a la antigua princesa sirena y cuál es posiblemente la misión que debe realizar. Como siempre, si te gusta esta teoría no olvides suscribirte, darle like y compartir el video para que tus amigos también puedan disfrutar de ella. Estas son las cosas que no se pueden detener. La voluntad heredada, los sueños de la humanidad, el paso del tiempo. Mientras alguien siga buscando el verdadero significado de la libertad, estas cosas nunca desaparecerán. Cole D. Roger. Estas son las palabras que abren el capítulo 100, una frase que en su momento no parecía cargar mayor significado, pero con el paso del tiempo parecen tomar cada vez más relevancia. Sin embargo, esta es probablemente una de las frases que mejor refleja los temas tratados en One Piece, los sueños, el tiempo y las voluntades heredadas. El sueño de Roger no fue siempre el mismo. Sabemos que originalmente tenía el sueño de llegar a Laugh Tale, pero al llegar ahí y leer la historia de Joy Boy, es Roger quien hereda la voluntad que se transportó a través del poneglyph. Por eso es que Roger se entrega a la marina. Porque sabiendo que sería difícil que vuelvan a encontrar esta piedra, decide enviar un mensaje al mundo para que su propia voluntad sea heredada. En el caso de Roger, el paso de tiempo que no puede ser detenido es su enfermedad, que poco a poco le está restando tiempo de vida, por lo que no podrá realizar lo necesario para cumplir con la voluntad heredada de Joy Boy. El sueño que no podrá ser detenido es el sueño de libertad que está plasmado en toda la obra. Roger deseaba libertad, Luffy deseaba libertad y probablemente Joy Boy también deseaba libertad. Finalmente, la voluntad heredada que no podrá ser detenida es la voluntad de Joy Boy. El gobierno intentó silenciarla durante el siglo vacío, pero de alguna manera logró renacer en Roger 800 años más tarde. Y Roger, al entregarse y hacer que miles de piratas salgan en búsqueda del One Piece, se aseguró de que alguien heredase su voluntad de llegar a la última isla, para que al descubrir la verdadera historia de Joy Boy, también terminase heredando la voluntad de Joy Boy. Sin embargo, al ver todo esto, no podemos evitar hacernos la pregunta ¿Quién era Joy Boy? La manera en la que Roger habla de él, indica que efectivamente se trataba de una persona. Sin embargo, yo creo que Luffy no es Joy Boy, o al menos, no lo es por el momento. La manera en la que la obra está tratando a Joy Boy me hace pensar que lo más probable es que Joy Boy no haya sido una persona, sino más bien varias personas. Mejor dicho, un título. En el capítulo 1014, Kaido le dice a Luffy que no pudo convertirse en Joy Boy, lo que indica que efectivamente Joy Boy no es una persona, sino un título que será adquirido, o tal vez, incluso heredado como una voluntad. Pero entonces, ¿Quién es Joy Boy? ¿Qué es Joy Boy? O mejor dicho, ¿Qué es lo necesario para convertirse en Joy Boy? Muy bien. Durante el arco de la isla Gyojin se menciona por primera vez a Joy Boy, y en el capítulo 626, Otohime dice que algún día alguien aparecerá para guiar a la princesa sirena con la habilidad de guiar a los reyes marinos. Y cuando ese día llegue, el mundo cambiará para siempre. Probablemente, Otohime se está refiriendo en estos momentos a Joy Boy, quien en algún momento llegaría para guiar a Shiraoshi para cumplir con su misión. Una misión que el pueblo Gyojin está esperando desde el siglo vacío, y para esto, protegen el arca de Noé. Más adelante, es Oden quien vuelve a mencionar a Joy Boy, pero en este caso, Oden dice que para el momento en que Joy Boy llegue, las fronteras de Wano necesitan estar abiertas. Este es el primer indicio que nos indica que Luffy no es Joy Boy, ya que Luffy llegó a Wano con las fronteras del país aún cerradas. Oden creía que las fronteras tenían que ya estar abiertas cuando Joy Boy llegara y no que fuera él quien las abriera. Por mucho tiempo, creímos que la promesa de Joy Boy era llevar a los Gyojin a la superficie. Sin embargo, creo que esa promesa podría ser diferente. Volviendo nuevamente al capítulo 626, cuando Otohime está en sus últimos momentos, les dice a sus hijos que resistan un poco más hasta que el país pueda ver el sol de verdad. Esto parecería indicar que efectivamente la promesa es llevarlos a la superficie. Sin embargo, esto también podría significar otra cosa. El pueblo de Wano, relacionado con Joy Boy, está esperando el amanecer. Y Otohime predijo que el país volvería a ver el sol. Es decir, que el país de la isla Gyojin también está esperando el amanecer. Por lo que yo creo que como fue mencionado en la isla Gyojin y en Wano, es evidente que Joy Boy es la persona que traerá el amanecer al mundo de One Piece. En mi teoría sobre el significado de los D, explico más en detalle este tema. Sin embargo, creo que la misión y la promesa de Joy Boy es la de traer el amanecer al mundo. Pero, ¿qué es lo que será necesario lograr para traer el amanecer al mundo? ¿Cuál será el requisito para convertirse en Joy Boy? Bien, Kaido, al derrotar a Luffy, menciona que no pudo convertirse en Joy Boy. Curiosamente, Kaido dice esto después de que Luffy comenzara a comprender el haki del conquistador avanzado. Lo que para mí, podría indicar que para convertirse en Joy Boy es necesario este tipo de haki. Como sabemos, el haki del conquistador solo lo obtienen las personas con voluntades inquebrantables. Y alguien que llega a activar el haki del conquistador avanzado, es probablemente alguien con una voluntad aún más grande. Por lo que esto pareciera apoyar la idea de que Joy Boy era alguien con mucho poder durante el siglo vacío, ya sea un rey o un líder importante. Y para la teoría de quién se convertirá en Joy Boy, tengo dos teorías posibles. El día de hoy, hablaremos de la primera opción. En unos días, traeré un segundo video con la segunda posibilidad. Mencionado por la misma Otohime, Joy Boy será quien guíe a la princesa sirena. Sin embargo, creo yo que el requisito para convertirse en Joy Boy no es simplemente tener haki del conquistador avanzado, sino tener un poder aún más raro. El poder más peligroso de todos los mares mencionado por Dracul Mihawk durante el arco de Marineford. El poder de conseguir aliados. Creo yo que tal vez Shiraoshi no sea la única arma ancestral como persona. Con el poder de controlar a los reyes marinos, Shiraoshi es Poseidón. Con el poder de controlar a los reyes terráqueos, Momonosuke podría ser Plutón. Y finalmente, nos falta conocer a quien posea el poder de controlar a los reyes aéreos, Urano. Y creo que para convertirse en Joy Boy es necesario despertar y poder guiar a estas armas ancestrales. Luffy, con el poder más peligroso de todos los mares de conseguir aliados, podría ser la persona que guíe a las tres armas ancestrales luego de convertirlas en sus aliados. Y la pregunta es, ¿de qué manera habría que guiar a las armas ancestrales? Pues el arco de la isla Gyojin nos ha dado una pista al respecto. Tras derrotar a Hody Jones, Luffy intenta destruir el arca de Noé y es en ese momento que Shiraoshi despierta sus poderes y los reyes marinos transportan el arca nuevamente al bosque marino donde deberá permanecer hasta el día de la promesa. Estas cadenas son la clave real, porque un barco podría necesitar cadenas. Un barco debería ser capaz de moverse por sus propios medios, sin embargo tiene cadenas para ser transportado. Por lo que creo yo, el propósito de las armas ancestrales es justamente trasladar al arca de Noé. Según la profecía de Madame Shirley, Luffy regresará a la isla Gyojin para destruirla y según las profecías de Oden, las fronteras de Wano necesitan estar abiertas para cuando Joy Boy regrese. Es decir, si Luffy fuera Joy Boy, necesita volver a la isla Gyojin y volver a Wano una vez más después de haber llegado a Laugh Tale. Por lo que creo yo, que una vez que Luffy se encuentre y despierte los poderes de la última arma ancestral, llegará a Laugh Tale y comprenderá que necesita ir en reversa para volver a la isla Gyojin. Ahí podrá guiar a Shiraoshi para que ella pueda guiar a los reyes marinos y darles la orden de que transporten el arca de Noé jalando sus cadenas. Su Nisha está hace siglos caminando sin rumbo, esperando algo en específico. Ese algo es el momento en el que Joy Boy llegue transportando el arca de Noé de manos de los reyes marinos. Ahí será el turno de Momonosuke de darle la orden a su Nisha que con su gran trompa transporte el arca de Noé hasta Wano. En ese momento Joy Boy llegará cuando las fronteras de Wano ya estén abiertas junto con el arca de Noé siendo transportada por su Nisha. Ahora bien, se nos ha dicho que el país de Wano esconde un gran secreto y que tiene un papel muy importante que jugar en el mundo. Este secreto será la clave. Algo que esconde el país de Wano deberá ser cargado encima del arca de Noé. Finalmente, la última arma ancestral dará la orden a los reyes aéreos de transportar este secreto de Wano. Las fronteras de Wano habían sido cerradas antiguamente, justamente para esconder este secreto. Y finalmente, la tercera arma ancestral dará la orden a los reyes aéreos de transportar este secreto de Wano a donde necesite ser transportado. Tal vez sea a la cima de Marijua, o tal vez pueda incluso ser más alto y los reyes aéreos transporten el secreto de Wano incluso hasta la luna. Es así como Luffy finalmente se convertirá en Joy Boy y guiará a las armas ancestrales a realizar su misión en este mundo. Para no hacer más largo el video, he decidido cortarlo aquí. Sin embargo, pronto subiré quien creo yo que podría ser la otra opción para convertirse en Joy Boy. Mientras tanto, pueden ver estas otras dos teorías que están relacionadas y presento dónde podría estar Laugh Tale y al significado de la letra D.